Paterera Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste, porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí, y hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí, y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un super mar Pretenciosa, creída, ridícula Tú sueñas con amores de esos de la televisión Tú sueñas con amores de esos de la televisión Donde solo ves lujos y emoción, pero todo eso es ficción Donde solo ves lujos y emoción, pero todo eso es ficción Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un super mar Báinalo Javier García